Desde ayer ya puede ingresar la gente a sala, elegir sus propios libros. Como estábamos en pandemia, los atendíamos adelante en un escritorio y les alcanzábamos los libros hasta ahí, les hacíamos alguna sugerencia. Pero ahora ya pueden pasar a sala, así que es un paso bastante importante. Importante, me imagino, porque es tener contacto con el libro, con el título, poder elegirlo. Sí, está bueno porque la gente pasa y según el tema que elija o que le guste leer, se dirige a la naquel que corresponde, elige su propio libro según el título, según el autor. ¿Qué estaba pasando en pandemia? ¿La gente no llegaba a consultar? ¿Cuál era el comportamiento del lector? Y en pandemia bajó muchísimo la cantidad de gente que venía a la biblioteca. Venían a consultar y siguen viniendo, de hecho, hasta ayer que se abrió la sala, pero muy poca gente. Entonces nosotros lo que hacíamos era sugerirle algún título, algún autor y acercarle los libros hasta la entrada. Y bueno, esa era la manera en la que estábamos trabajando. ¿Cómo puede hacer aquel que quiere formar parte de esta biblioteca? Bueno, es muy simple. Nosotros solamente necesitamos una fotocopia de DNI y un servicio a nombre de la persona. Y bueno, tenemos unos registros donde anotamos esos datos. Y solamente eso, nada más no tiene ningún costo, es gratuito. Y se puede llevar hasta tres libros, que lo puede tener entre 15 y 20 días en su casa. Después los devuelve y puede seguir sacando. El libro allí queda en cuarentena y luego es llevado al estante. Exacto. Cuando devuelve el libro, la persona queda unos días en aislamiento y después los devolvemos a la ANAQEL. Que la pandemia entonces no corte la lectura. Por supuesto que no. Los esperamos en la Biblioteca Municipal Ascencia-Baijón. Está abierto de 9 a 18 horas en Antártida Argentina, 333. Está abierto de 9 horas en Antártida Argentina, 333.